Noticias Caracol está de tu lado en el Valle del Cauca. La madre de la bebé de cinco meses de nacida que recibió un impacto de bala le dijo a las autoridades que el hecho ocurrió de manera accidental. ¿Qué más dijo ella? Vamos en vivo con Carlos Gutiérrez, pero sobre todo, Carlos, ¿cómo sigue la niña? Vanessa, buenas tardes y televidentes. Mire, a pesar del drama que está viviendo esta familia vallecaucana, la mejor ha mejorado su condición de salud, han dicho los médicos y especialistas del Hospital Universitario del Valle. Ha sido sometida a dos intervenciones quirúrgicas y esta tarde nuevamente irá al quirófano, según han dicho los médicos de Levaristo García. La menor continúa en la unidad de cuidados intensivos Ana Frank, del Hospital Universitario del Valle. Y según el parte médico, su estado de salud es crítico. Hoy vamos a llevarla nuevamente a cirugía para hacerle una revisión de la cavidad y ver en qué condiciones está toda la reparación que se hizo de las heridas que tenía en las venas que había estado sangrando. El hecho ocurrió en la habitación de esta vivienda en zona rural de la Unión Norte del Valle. De acuerdo con el testimonio de la madre de la pequeña, ella misma disparó un arma por accidente. Iré con arma de juego a mi hija de seis meses de edad. No me había presentado ante la personería municipal porque desde el momento del accidente estaba con ella en el Hospital Departamental de Cali. La mujer decidió presentarse ante las autoridades locales. Nosotros accedimos para que el caso se resuelva de la mejor manera posible, que la señora se presente ante las autoridades y logre solucionar su situación. Por la gravedad de la herida, los especialistas intervinieron quirúrgicamente en dos ocasiones a la bebé. La mujer en estos momentos no tiene ningún proceso judicial en su contra. Sin embargo, la policía adelanta la investigación. También integrantes de la Fiscalía, la menor, pasará a manos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para restablecer los derechos. Es lo que han señalado las directivas regionales de esa entidad acá en el Valle del Cauca. En el norte de Cali, Calo Gutiérrez, Noticias Caracol.